En la última me he caído, así que acertí pasa a top 4 y tenía que jugar ahora contra el Clépto y bueno, no, no estoy pensando nada. ¿Qué? Dice, dile Alfonso que mire el modo. No, no, no soy John Pablo, o sea, David me ganó, yo te estoy explicando como en qué partidas, o sea, con qué me mató exactamente esas partidas. Eso y dos bailas, así que me comí y al pozo el abismo. Pero nada, yo genial, o sea, cuando me vi con Wettel pensé que podía llegar a top 3, o sea, quedarme en la final, pero no tenía esperanza de ganar el torneo con ganos ni de locos, porque la gente ha mejorado muchísimo. Pero ha sido muy divertido, sobre todo porque gané algún matcha que no me he esperado y bueno, ya aquí están partiéndose la cara que está nuestro compañero de realización. Estoy leyendo que el string está Wennie en otro, en un chat, no sé si es por la calidad de string o porque igual somos unos plastas y no sabemos hablar las cosas y os estáis riendo de dos atontados que están delante de la pantalla. Perdón por no estar comentando la partida. No, es que tenemos un problema técnico aquí. Están cambiando los datos y tal. Bueno, vamos a ponernos ya y una cosa, ya lo hago yo, ya lo hago yo que he cogido velocidad. Vale. Vale. Bueno, decimos que... Bueno, esto de caffito no es 1-0, o sea... No, 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 voy a cambiarlo. Van 0-0. No, 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 ojito, aquí, aceptar. Ha jugado, ahí está. Ahí está. Quieto, quieto. Bueno, bueno. Bueno, bueno, lo que iba, esto ha pasado muy rápido. Ahora mismo Wachafito tiene mucha ventaja. ¿Y por qué te digo que tiene mucha ventaja? Shake no es un personaje que te vaya a matar relativamente rápido. No, no, es que ahora mismo está... Bueno, bueno, va a ser... Mira, falta... Faltase que yo hablase. Sí, para acá, para aquí. Para que pasase, ¿no? Pero bueno, bueno, Fonso tiene que jugar a muchos faces. A mismo tendría que estar jugando a fundirlo a cuchillas, tío. O sea, a subir el porcentaje. Mucho cuidado. ¡Oh! Que casi... Muy buena, muy buena. Eso ha sido... Ha estado on point eso, la verdad que ha sido muy rápido. Si Fonso quiere ganar el torneo y quitarse complicaciones, yo creo que le sacaría un counter ya. Sí, porque la verdad que es un matchup que tiene que... Que si es bien, que si bien es favorable para Shake, es un personaje que... Y el lado... Que es mucha tensión, es mucha tensión. El otro... Bueno, todo me dice. El otro va a buscar solo una cosa, mientras tú tienes que estar vigilando muchas cosas. O sea, es... Sí, sí. Es un matchup que si bien técnicamente es favorable para Shake, a lo mejor no lo es tanto para los jugadores. Ya sé yo en el Civil War, como Hikaru se peinó a todo cristo. Exactamente. Bueno, empieza... Bueno, que ahora que me han dicho... El problema es que eso, que el punis game de Shake... Es poquito porcentaje, muy poco daño. Claro, con una guanta franja que este. Y aparte de que los punis de Donkey Kong pueden ser cuatro veces las veces que entre Shake. Claro, claro. Que bueno, mira, desde ese punto de vista se puede decir que es algo justo. ¿No? Pero bueno... También es verdad que estos dos juegan mucho, también se conocen demasiado y digamos que no van a haber muchas sorpresas, ¿no? Buah, como lo ha destrozado ahí, lo ha pillado. Tiene mucha ventaja. Tiene muchísima ventaja ahora mismo. La verdad que lo tiene muy cuesta arriba ahora mismo, Alfonso, en esta partida. Se está aprovechando mucho del guard point del arriba B para castigar esas cosas, ¿eh? Madre mía. 29% de dos tontadas, ¿eh? Esto, esto, esto es muy triste porque está dando menos nivel de las partidas que con mi gano. No, pero bueno, eso se llama, eso es... Se conocen mucho. Y hasta ha sido un visto y no visto, un visto y no visto. O sea, ha sido... No me ha dado tiempo ni de poner... No me ha dado tiempo de poner ni dos puntos, ¿sabes? Con eso te digo todo. De lo rápido. Y la verdad que está... Se nota, se nota el empeño que le ha puesto Juan Ramón al juego. La verdad que se nota bastante. Y además, está jugando con alguien que lo conoce mucho. O sea, que no se puede... No se conoce mucho de acá porque antes fue el primer de acá de Canarias. Sí, 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 la verdad. Además, en el Nacional creo que quedó 13 con el de acá o 17. Sí, 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 la verdad que no está nada mal, ¿eh? O sea, que la verdad que... Jugador se lo... Se conoce perfectamente al personaje, o sea, no es por desconocimiento. No, 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 se lo ha pillado y ya está. Le gusta y sabe como... No, pero me refiero que en el caso de Afonso... Que no es por desconocimiento. No, 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 se conoce. No, sí, sí, yo recuerdo que Afonso fue de los primeros que sacó ese personaje. Y bueno, vemos que... Ahora sí... Ahora mismo... Pero la ventaja sigue siendo... Lo mata, lo mata. Qué buena, qué buena, le ha castigado... Lo ha castigado muy bien el... Pero es que lo está destrozando, o sea, lo está destrozando por completo. Y además, si ahora logra subirle un 40% o un 50% y mantener el porcentaje del rey... Que ahora mismo la victoria moral la tiene... Esto es muy duro, esto... Este tipo de cosas remontarlas... Este tipo de cosas remontarlas es muy difícil. Bueno, le ha hecho un foodstool, la muy bonita. Debería haber hecho otro guía. Sí. Pero bueno, ahora yo... Es que está buscando... Está buscando ya el... Rusearle, está ruseándole. Ya no va a pegar. Si lo agarras... Ya no le va a pegar. Si lo vais a buscar, agarrarle todo el rato. Exacto, exacto. Va a estar ahí... Esto es muy, muy difícil ahora mismo para... Está muy cuesta arriba. Sí, sí, sí. Dos partidas en contra. Estás en porcentaje de muerte. O sea, es muy, muy duro. Cualquier fallo del andeo. Sí, sí, sí. Cualquier cosa, cualquier tontada. Bueno, ahora que va a intentar... Ahora yo creo que la estrategia a seguir sería mantener a Donkey en el aire todo el tiempo posible. Por supuesto. Para que no pueda responder... Ah, ya está. Se acabó la partida y... 3-0 para... Wachafito ha sido... Ha sido un visto y no visto. O sea, tú te quejabas de mi gano, pero... Puta basura. Pero la verdad es que... La verdad es que... Tengo que... La verdad es que hay que... Hay que mencionar... Hay que mencionar que...